Por si luego quieren cantarla, el estribillo es muy sencillo, es Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla, rollo macarra Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Y luego ya lo puedes acompañar del show, de lo que ustedes quieran acompañar En casa también lo podéis cantar, si queréis Aunque no haya las letras del karaoke, pero bueno, os la aprendéis y podéis cantar también Te mueres por meterme en un frasco de cristal con curvas y envasado Que bueno es lo bueno cuando no es malo Las 359 víctimas de tu asfalto no te las arrebato Por mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Ponte el traje de cohete y vete que tus plumas han alergia De la que pica, sangra, duele, si esperas a que te ame, no te rayes Ya sabes, estoy en el trabajo, entre callejones, las cojo, las mato Pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Ahora Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla ¿Cómo dice? Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Pa' ti, pa' mi, carnes de carroña y que llenen tu cebolla Para ti, para mí, carne de carroña y que lloren tus cebollas.